Con mucho lo que sé que hace bien en el país Cosa la vida Te canto esta chamarrita Porque hoy es lunes el día Que llega Oscar Andrilli Y el programa Entre Rianín Hablando de mi Entre Ríos De Arroyo, Monte y Estero Y contando nuestra historia Allí estará el compañero Y si vas por Entre Ríos Hermano no has de olvidar De conocer mi provincia Como la conoce Oscar Nacido cerca de Amante Y a Buenos Aires llegó Y como buen Entre Riano Su provincia no olvidó Seguro que no ¿Cómo voy a olvidar mi provincia? Por el amor de Dios Muy pero muy buenas tardes Qué gusto enorme de poder encontrarnos otra vez En esta Radio Gaucha Amiga Am 1170 Radio Mi País Estamos cómodamente instalados en el estudio Héroes de Malvinas Para ellos nuestro permanente recuerdo y admiración Los verdaderos héroes de la patria Estamos con el encuentro número 1238 lunes consecutivos Operación técnica Claudio nos acompaña ¿Cómo le va mi caso? ¿Todo bien? Bueno, ahí está el cabezazo La voz comercial de la señora Graciela Montiel En los teléfonos y en las redes sociales Ya listo para recibir cualquier información Cualquier deseo Cualquier cosa que usted quiera transmitirnos a nosotros A través de nuestra línea de teléfonos para oyentes 46620970 44528688 Seguramente deben tener muchas inquietudes Como lo tenemos nosotros Con nuestra querida provincia de Entre Ríos Muchísimas gracias a ustedes oyentes Por permitirnos entonces Entrar un lunes más a sus hogares A nuestros auspiciantes Que hacen posible con su aporte Que sigamos aquí en Radio Mi País A los colegas de nuestra querida provincia de Entre Ríos Que bajo distintas plataformas Toman la transmisión de este programa Para sus respectivas grillas de programación A ellos, a todos ellos Una vez más nuestro agradecimiento Y el deseo de que sigan Sigan transmitiendo este programa Que la cultura de Entre Ríos A través de un programa de Buenos Aires Pueda llegar a nuestra querida provincia de Entre Ríos Hay tantos, pero tantos hechos Que son desconocidos en la propia provincia Pero están en la literatura Y quien les habla es un apasionado De la literatura de Entre Ríos Y sacamos fechas para recordar esos hechos Que prácticamente Han existido Y no están para nada difundidos Esa es un poco la misión de este trabajo Que hacemos en Radio Es el contenido Y queremos agradecer Y llegar a todos y cada uno de ellos Como por ejemplo Saludar a FM Jubileo de Visaguay A Multimedios, Visamanteros, Radio y Televisión Digital A FM Libre 93.7 Gobernador Sola Estamos llegando a Visaguay A través de Radio Aires HD A Ciudad de Nogoyá A través de AM 1660 Y FM 96.1 FM 105.1 Las Chacras de Villa Paranacito Ciudad Cabecera Departamento Islas del Ibicui FM 99.9 Radio Nuevo Sol de Hernandarias FM Universitaria 90.7 De Oro Verde FM Ciudad 97.3 Y FM Urdi 105.9 De Urdina Rain FM Sociedad 89.5 Comuna El Solar Radio Guay FM 107.3 De Gualeguay FM Streaming de Paraná FM La Balsa 101.7 De Villa Urquiza En vivo Están tomando esta transmisión Un abrazo grandote Mis queridos amigos Colegas De FM La Balsa FM El Litoral 102.9 De la localidad De Jolibicui FM 88.3 Estación General Urquiza De Villa San Justo Radio El Caburé De San José Declarada Por unanimidad El Consejo Del Honorable Consejo Deliberante De la Municipalidad De San José De Interés Cultural Por resolución 11 barra 2022 FM Viva 98.5 Comuna de Guardamonte Departamento Tala FM Streaming El Paraná 97.7 De la localidad De Colibicui Y del otro lado El majestuoso Paraná Escalada Medios 92.5 De la localidad De Marcelino Escalada Departamento San Justo Provincia De Santa Fe Y allí De Corrientes Capital Está Chamamé Movimiento FM 96.5 Para todos ellos Muchísimos Pero muchísimas gracias Hemos cruzado Hemos cruzado los límites De Entre Ríos Y ahí estamos Metiéndonos un poquitito En la majestuosa Santa Fe Lleno de historias Y corrientes También vinculados En la historia Con nuestra querida Provincia De Entre Ríos Bienvenidos Le doy También A nuestros Auspiciantes Transporte De Motos Y Cuatri Leandro David Transporte Servicio 11 3048 0443 Leandro David Transporte Arroba Gmail Punto com A carnicería Y productos De granja En Entre Ríos Calle Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas En Urlingam Casas de comida Llama a Abel Llama a Abel Todo rico Y casero Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Llama a Abel Está en la calle Con esa 2342 Muñiz Buenos Aires Pedidos Al 11 44 77 28 38 Y quiero Hacer una mención Muy especial Hace más de 40 años Que Cuando empecé Mi trabajo En la empresa En la cual me jubilé En los últimos 32 años Con el mismo patrón Bueno Por razones Laborales Iban a visitar Empresas Y quedaron Muchísimos amigos Que después de muchos años Nos volvimos a ver Hoy ya Por supuesto Con 13 años y pico De jubilación Encima Hemos No perdido La amistad Sino Nuestras visitas Permanentes Diarias Y hemos recuperado Gracias a Dios Me ha llamado Tengo un orgullo Muy pero muy grande Siento una satisfacción Enorme De haber hecho Las cosas bien De amistad De ser Este El tipo Santiagueño Me da gusto Me da gusto Como trabajan Toda esta gente ¿No es cierto? Antes de meterme De decirnos en la historia Quiero desear un feliz cumpleaños A la gente amiga Que está cumpliendo año Hoy cumpliría también 77 años Mi hermano mayor Que físicamente nos dejó el 23 de enero de este año Hoy cumpliría 77 años Mi hermano Alberto Enrique Andril Pero cumpleaños Valeria La esposa de Juan Manuel Figueroa Cumpleaños Luisito De Puerto Deseado Turismo Cumpleaños Fanny De los que tengo anotados En mi memoria O por ahí en alguna agenda Lo tengo anotado también Fanny Arredondo De la localidad de Pablo Noguera Para todos ellos Un feliz pero un feliz cumple Que sea el día más Pero más feliz De mi vida De sus vidas ¿No? 1.238 programas En la tarde No podemos escapar A lo acontecido En el día de ayer Por suerte Por suerte A pesar de los problemas Colas, etcétera, etcétera Que ha habido en algunos lugares No se han registrado Hechos Que tengan que ver Con que esté fuera De la democracia Ni nada por el estilo Es un pueblo adulto Cada uno votó De acuerdo a su pensamiento A su sentimiento A lo que creía Que podía ser Y bueno Bienvenidos Bien Pero bienvenidos A todos Sí He visto que He visto que Han detenido No sé Como a 8 O a 10 O a 12 Personas Que estaban con captura Etcétera, etcétera Que fueron a votar Y bueno También sirve para eso Las votaciones ¿No? También sirve para eso Increíble Quiero Quiero invitarlos Antes de meterme En la votación De ayer En lo que fue La provincia De Entre Ríos Quiero invitarlos Para el sábado 30 de septiembre Todavía queda Un mes y medio Todavía queda Un mes y medio Para esa fecha Y esa fecha Nos vamos De viaje de placer Como lo hacemos Siempre que vamos A Visualiza Lo importante De todo esto Es que la gente Está respondiendo Y quiero comentarles Que quedan Solamente Solamente Para el 30 de septiembre Quedan disponibles 15 lugares Para el 30 de septiembre Hay 15 lugares Para el 30 de septiembre De manera que Usted sabe que Hay una Una normativa De la Organización Mundial de la Salud Que fue hecha En el año 1962 Es una normativa Internacional Para la investigación Biomédica Y en esa Se incluye A la terapéutica Hidrotermal Que hoy en día Se considera A las aguas Minerales Termales Como un factor De bienestar Y salud Es un factor De bienestar Y salud Las aguas termales Y Visualiza Además de tener Agua salada Tiene propiedades Terapéuticas Facientemente Comprobadas A pesar de todo Siempre puede haber Contraindicaciones Para eso ¿Qué debe hacer usted Si está interesado? Consultar Con su médico De cabecera Es muy fácil El tema Consulte Ante cualquier duda Con su médico De cabecera Pero ¿Cuáles son las indicaciones? Las propiedades De las aguas termales De visualiza ¿Para qué son buenas? Para la estimulación De funciones celulares Tropismo celular Y actividad Del metabolismo Posee uso dermatológico Atención con esto Posee uso dermatológico Posee un efecto Antiinflamatorio Es muy bueno En el empleo En enfermedades pulmonares Obstructivas crónicas Aprovechando el efecto Mecánico Repito Empleo En enfermedades pulmonares Obstructivas crónicas Aprovechando el efecto Mecánico Acciones antiflogísticas Y antisépticas Estimulación del sistema Nervioso ejetativo Aplicación en afecciones Circulatorias Por aumento De la circulación Periférica Y esto Rehabilitación Neurológica Recuperación De intervenciones Quirúrgicas Del aparato Locomotor Lesiones Traumáticas Afecciones Reumáticas Crónicas Por sus efectos Térmicos Analgésicos Y antiinflamatorio Pero también Se indica Que están Contraindicadas En todo proceso Agudos Y en procesos Crónicos Descompensados Debiendo presentar La indicación De su médico En todo cuadro O Enfermedad De manera que No lo piense Dos veces No lo piense Dos veces Llegamos a una edad En que los huesos En que las bisagras En que esto Lo otro Siempre Algún dolorcito Tenemos Visalisa Le ofrece La posibilidad De que Se pueda Llevar Una mejor Calidad De vida No olvide esto La organización Mundial De la salud Dita esta normativa En el año 1962 Y declara Que es considerado A las aguas Termales Como un factor De bienestar Y salud Que tiene que hacer Llámenos aquí Hasta las 5 de la tarde Y si no ingrese A nuestras redes sociales Por facebook Oscarandrilli Por instagram Es arroba Oscarandrilli Por nuestro canal De youtube Usted puede ver Todos estos programas Reserve su lugar Con tiempo Tan solamente Quedan 15 lugares Disponibles Y faltan todavía 45 días Para viajar Bueno Y a partir Del día siguiente Del día siguiente Que nosotros viajamos El 30 de septiembre A partir del 1 de octubre El valor De las entradas De Villa Lisa Va a costar 5.500 pesos La entrada general La entrada general A partir del 1 de octubre 5.500 pesos Por ahora Por ahora Está 4.400 pesos La entrada Esa entrada A partir del 1 de octubre Es hasta el 21 de diciembre Quiere decir Que a partir del 22 de diciembre Cuando empieza la temporada alta Vuelve a aumentar las entradas Yo creo que estaremos llegando A fin de año Con una entrada De aproximadamente 7.000 pesos Más o menos Lo que hoy Sale 4.400 Pero bueno Esto está así Bueno No puedo estar Alejado De el tema De ayer En nuestra provincia De Entre Ríos Porque Juntos por Entre Ríos Fue la fuerza política Más votada En la provincia 320.912 votos Positivos Durante este espacio Este espacio De Juntos por Entre Ríos Que tiene como ganadora Rogelio Frigerio Sobre Pedro Galimberti O sea Los dos Eran competencias Del pro Por así decirlo De color amarillo Si usted lo quiere Se impuso Se impuso en cantidad De sufragio A la relación Más por Entre Ríos Que llevaba A Adán Val Al oficialismo Como lista única Y cosechó 268.268 Y lo ubicó Como el candidato Más elegido Claro En el mano a mano En el mano a mano Valls Y Frigerio Ganó Valls Pero Frigerio Suma los votos De Pedro Galimberti Y entre los dos Ganan a Valls ¿No es cierto? De acuerdo con Este escrutinio Provisorio Porque Se Contabilizaron En el 98.63 De las mesas Y Juntó Votos Juntos por Entre Ríos Ganó En 13 De los 17 Departamentos En 13 De los 17 Departamentos Los otros Cuatro Que ganó El oficialismo Fueron La Paz Federal Visagüey Y Vitoria La Paz Federal Visagüey Y Vitoria Quedaron en manos Del oficialismo Yo Me tomé El trabajito De Ver En qué lugar Hubo más Diferencia De votos Y en qué lugar Hubo menos Diferencias De votos Por ejemplo En Federación En Federación Juntos por Entre Ríos O sea Frigerio Saca 24.266 Contra 13.764 Hay una diferencia Hay una diferencia De 10.502 Votos 10.502 Votos De diferencia A favor A favor De Frigerio Y en victoria En victoria Que ganó El oficialismo Sobre Frigerio Hubo Tan solamente Una diferencia De 236 Votos Repito Todo esto Es Este Un escrutinio Provisorio Seguramente En el día De hoy Ya se habrán dado A conocer Todos los demás Bueno Nos metemos Nos metemos De lleno En la historia De Entre Ríos Hay dos temas Que hoy Van a llevar Gran parte Del programa Y eso Tiene que ver Con el día Del niño Uno Es el día Del niño Que creo Que se festeja No sé Me parece Que el domingo Que viene El día Del niño Cosa que no No es Un día Para festejar Sino que es Un día De duelo El día Del niño Es un día Del duelo Pero hoy Preparé Este Una Parte Que por qué Cómo Y cuándo Ocurrieron Estas Este Este tema Allá en Cerro Largo En el Paraguay En la famosa Batalla de Acosta Ñú Aquel 16 de agosto Del año 1869 Y esta es una historia Que no está En los manuales De historias Y que los colegios Deben Deben Dar a conocer Son historias Que han ocurrido Y en la cual La Argentina Estuvo involucrada En la guerra De la triple alianza Junto con Uruguay Y Brasil Contra el Paraguay Y no solamente Contra el Paraguay Sino contra niños Del Paraguay Es tristísima Muy pero muy triste La historia Pero es una historia Al fin En la cual También estuvo Algo que ver El general El general Urquiza En fin Todo eso Lo vamos a desarrollar En la tarde De hoy Otro de los temas Que Que quería Comentarles a ustedes Es Por ejemplo Nosotros Cada Hay fechas Que Que son de vital importancia En la provincia De Entre Ríos Una de esas Es el tratado Del Pilar Un hecho ocurrido Un 23 de febrero Cada 23 de febrero Nosotros Proponemos aquí Que cuando Esté esa fecha En Pilar En la provincia De Buenos Aires Deben concurrir Los gobernadores De la provincia De Buenos Aires La de Entre Ríos La de Santa Fe Y eventualmente El presidente De la nación En ejercicio Que significó El tratado Del Pilar Por quienes Fueron firmados Por Pancho Ramírez Que sabemos De Pancho Ramírez Sabemos un montón De Pancho Ramírez Quien es otro De los que participó En la firma Del tratado Del Pilar El gobernador De Santa Fe Stanilado López Que sabemos Sobre Stanilado López Sabemos unas cuantas cosas Sobre Stanilado López Y por Y por La provincia De Buenos Aires El representante Del Cabildo Quien era el representante Del Cabildo Cerratea Que sabemos Sobre Cerratea Que era el representante Del Cabildo Y después nada más Bueno Les voy a contar Una historia De Cerratea Que posiblemente Usted la sepa Pero digo Que no están difundidas Estas historias Quien fue Cerratea Quien fue Cerratea Una historia Apasionante Otra historia Apasionante Es El capellán Del general Urquiza El padre Lorenzo Cot Hay un libro Que tengo aquí En mi poder De Jorge Riani De Paraná Y dice El título es Maten al padre Cot O asesinen al padre Cot Cómo fue asesinado El capellán Del general Urquiza Y por qué ¿A dónde lo mandó Urquiza? ¿Qué misión le dio Cuando lo manda Francia Por ejemplo Al capellán Pero qué hizo El capellán En vez de Cumplir La orden Que le había dado Urquiza Bueno Son todas cosas Nuestras Entre Ríos Hechos que han ocurrido En nuestra provincia Entre Ríos Quiero hablarles Sobre el nacimiento De Cayetano Silva Cayetano Silva Fue el compositor De la marcha De San Lorenzo ¿A quién se le dedicó Y por qué? Quiero hablarles Sobre el fallecimiento De Sabá Hernández ¿Quién fue Sabá Hernández En la historia De Entre Ríos? Se firmaba El tratado De Alcaraz Cuando se firmó El tratado De Alcaraz Urquiza ¿Estaba con Rosas? ¿O era ya Enemigo acérrimo De Rosas? Un 16 de agosto Del año 1903 Nacía Jacinto P. Zaragoza Él firmaba así Esa P. Es Ponciano Jacinto Ponciano Zaragoza Le quiero hablar Del combate De Costa Brava Un hecho ocurrido Entre el 15 El 16 Y el 17 De agosto De 1842 Por supuesto El día 17 Ahora de agosto Se conmemora Un aniversario más De La muerte Del general San Martín Un hecho ocurrido En 1850 Lo ha dicho Lo deserratea Un 18 de agosto De 1933 ¿Sabe qué? Se sancionaba La constitución De la provincia De Entre Ríos Todo Todo un orgullo Todo un orgullo Y Si algo Esto es más A veces para un problema Esto es chismoso De la televisión Pero bueno Ocurrió en Entre Ríos Lo tenemos que hacer Se casaba Un 20 de agosto Del año 1789 Se casaba Por segunda vez Tadea Jordán ¿Quién era Tadea Jordán? Era la madre De Pancho Ramírez No olvidemos Que Pancho Quedó huérfano De chico Porque Su padre Tuvo un accidente En el río Y Tadea Al quedar viuda Se casa Con Lorenzo Francisco López De ahí De ahí Nacen los medios hermanos Ella había nacido En Buenos Aires Tadea Jordán Nació En Buenos Aires En el año 1764 Y con Lorenzo Francisco López Tuvo 10 hijos Bueno Todo esto En la tarde de hoy Si hacemos tiempo Lo metemos Pausa Enseguidita Volvemos Desde los estudios Héroes de Malvinas Transmite la radio De Mi País AM 1170 Nuestro teléfono 44 52 86 88 Si querés vender más Y que tu negocio Crezca Y sea conocido Por la amplia mayoría Esta es tu oportunidad Hacé publicidad En la radio más escuchada Y de mayor alcance Mi País AM 1170 Siempre te elegí Para vender más Para vender más Visitenos en nuestra nueva sede En Capital Federal En la calle Paraná Número 224 En el segundo piso En la oficina 7 O llámenos al 43 O llámenos al 43 73 En el segundo piso En donde el cantor surero Con prolijidad y esmero Nos entrega una milonga Y para lo que disponga Y para lo que disponga Trabajamos con tarjetas Trabajamos con tarjetas Cabal American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3265 Hurlingham Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Corralón Bianchi Construcción Asegurada Radio Mi País Es mi radio Porque es una radio Que cobija A todo lo que sea Folclore argentino El frío cruel La soledad Al disgulpear Mi corazón Da apoyo A todos los espectáculos De música nuestra De folclore ¿Por qué no olvido Tu canción Si el río va Y no vuelve más Reloj eterno De las horas Y esta canción Que llora Sobre mi ventana Porque es el único lugar Que nos queda Donde se puede Una noche Y el sentimiento Nacional Si se calla El canto Yo les agradezco Mucho Porque sé Que hace bien El país Calla La vida Parrilla Parrilla a los talas Del entrerriano Ambiente familiar Atendido por sus dueños Chivitos, lechones, chorizos caseros Asado al asador De lunes a lunes Al mediodía Viernes, sábados Y víspera de feriados A la noche Avenida Márquez Mil trescientos noventa y uno Productos de granjas El entrerriano Carnes de primera calidad Atención esmerada Once Treinta y ocho Ochenta y dos Ochenta y nueve Noventa y cinco Carnicería Y productos de granja El entrerriano Nicolás Repeto Esquina Los Aztecas En Hurlingam Hidráulica Beto SRL Ruta ocho Seis mil seiscientos veintitrés Loma Hermosa Partido de San Martín Once Treinta Noventa y nueve Noventa y cuatro Veintiséis Ñamabel Casa de comida Ñamabel Todo Todo rico Y caseros Comidas caseras Empanadas Tartas Sándwiches Panadería Ñamabel Calle Conesa Veintitrés Cuarenta y dos Muñiz Buenos Aires Pedidos Al once Cuarenta y cuatro Setenta y siete Veintiocho Treinta y ocho No se olvide Siga entre ríos Visite Tierra de amigos Paz Tranquilidad Armonía Absoluta Absoluta Se está comunicando Aníbal Velázquez De José C. Paz Felicita a todos En la radio Saludos para todos Está saliendo muy bien El programa Un gran abrazo Señora Aníbal Velázquez Julita Carbone Un beso grande Para todos Hace un rato En el inicio Le dije que quedaban Tan solamente Quince lugares Disponibles Para el viaje a las termas Bueno Se está comunicando La gente Y están reservando Tenemos dos reservas Quedan trece lugares A partir de este momento Trece lugares A partir de este momento Para el treinta de septiembre Treinta de septiembre Nos queda cuarenta y cinco días Por delante todavía Bueno Vamos bien Realmente vamos muy bien Muchísimas gracias A todos A todos por confiar En este proyecto turístico Muchísimas gracias Son tantos años De trabajo Lo mejor Que nos puede pasar Es que El que viene Por primera vez Regrese Y regrese Acompañado Y el que viene Por primera vez Es porque viene Con otro Que ya Ha conocido Las termas Conocen nuestros servicios Que son los mismos Los mismos De siempre Peleamos los precios Como los mejores Peleamos los precios Como los mejores Hacemos servicios Damos un servicio Que no lo da Ninguna otra Empresa Ninguna otra Empresa Da los servicios Que damos nosotros Bueno Este Esperemos simplemente Que nos apasiona Que conozcan Nuestra provincia De Entre Ríos Pasa por ahí La cosa Bueno Les comentaba Algo de esa ratea Me llamó muchísimo La atención Y digo Y pensé Que esto lo tengo Que Chalar Porque si bien Es cierto Que Zarratea No es de Entre Ríos Pero bueno Se ha firmado El tratado Del Pilar Este personaje Va A jugar Un rol Fundamental En las relaciones Entre Artigas Y Ramírez Zarratea Nació Un 11 De agosto Y esta Es la fecha Que sacamos Para nuestras Efemérides Porque cada 11 de agosto Vamos a recordar Este hecho Esta historia De Zarratea Nació El 11 De agosto De 1774 Era hijo De un rico Comerciante Español Que se llamaba Martín De Zarratea Y de Tomás Alto Laguirre Estudió En el colegio Vergara De Madrid Y se dedicó De muy joven A la actividad Mercantil Ultramarina Y escuche esto ¿En qué rubro? En el rubro Más indigno Que un hombre Pueda tener El rubro Más indigno Que un hombre Pueda tener Era Comerciante De esclavos Aprovechando Una orden Real Que con el propósito De fomentar La agricultura En América Permitía El comercio De esclavos Traídos De África Y este joven Manuel Zarratea Se ufanaba Que él había Hecho tremolar Primero Que nadie En el virreinato El pabellón Español En las costas De África Llenando Los barcos Con esclavos Que luego Introducía En América Incluso Uno de estos Barcos Que fue adquirido En los Estados Unidos Tenía el siniestro Nombre de Libertad La orden Real Permitía A los esclavistas Cargar sus naves En el puerto Donde habían desembarcado Los negros Por igual valor De fruto Del país Y si no había Suficiente De estos Un igual valor En oro En el año 1801 Zarratea Comete Un error Que lo llevará A reclamar Durante años Ante la corona Española Y lo increíble Del caso Es que lo hará Hasta el 13 De julio De 1812 Para esa fecha Ya había presidido El primer Triunvirato En las provincias Unidas La carrera De Zarratea Como político Va a ser meteórica Se inicia Tan solo Una semana Después De su arribo A Buenos Aires Desde Madrid Luego de fracasar En su intento De cobro A la corona La junta Que parece Ignorar Sus actividades Le encomienda Redactar Un reglamento De comercio Una tarea Que él realiza Junto con la REA Un integrante Del gobierno Y va a seguir Una misión Diplomática A la corte De Río de Janeiro En la cual No se dará Nunca A conocer Como representante Del gobierno De las provincias Unidas Sino como comerciante Interesado En la proclamación De Carlota Como reina En reemplazo De la dinastía De los Borbones Todo ello Con el apoyo De la embajada Inglesa Con la cual Estaban continuas Tratativas Entonces Ya hemos visto Su actuación En el primer Triunvirato Y su conspiración También Para asesinar A Artigas Su nombramiento Es una jugada Desesperada De la oligarquía Porteña Que ve Como se derrumba Su poder Ante el avance De un federalismo Revolucionario Que de triunfar Puede iniciar Cambios profundos En lo político En lo social Y también En lo económico Ya que cuenta Con un proyecto De la reforma agraria Que aunque estaba Incompleto Y con alguna falencia Ataca la propiedad De los dueños De la tierra Cerratea No era No solo Un hombre Sin escrúpulos Era hábil Era conspirador Por naturaleza Y conocedor De las debilidades De sus adversarios Y sabía Que Ramírez En su esencia No era un hombre Totalmente convencidos De los ideales Artiguistas No lo era Por nacimiento Por crianza Por educación Y por espíritu De clase Nunca sintió Que los derechos De los pueblos Originarios De los gauchos Del pueblo llano Fueran los mismos Que los suyos Es muy difícil Superar con justicia Las diferencias Que se dan En una sociedad Dividida De clases sociales Y la lealtad De Ramírez Va a esfumarse Como la niebla Como la salida Del sol El sol Para el caudillo Entre Rereano Sería Sería Zarratea En su labia Sus promesas Su facilidad Para llegar A lo más profundo En la vanidad humana Pese A todas Sus palabras Todos sus compromisos El 23 de febrero Manuel de Zarratea López y Ramírez Firman El tratado Del Pilar Van a ratificar Este tratado La junta De representantes De Buenos Aires Y allí se leen Algunas firmas De los principales Miembros De esta oligarquía Tomás Sanchorena Antonio Escalada Manuel Oliden O Oliden Juan Carlos Sanchorena Vicente López Victorio García de Zúñiga Sebastián Lezica Y Manuel Obligado Los terratenientes De Enrarío Si bien no hay documento Alguno que lo acredite Sin duda También quedaron Más que conforme Con el acuerdo Lo importante Para ellos Fue siempre salvar No solo su patrimonio Sino también Continuar Con una forma De explotación Que mantuviera A la clase trabajadora En la semi-esclavitud Basta observar La firma De Oliden Autor De la famosa Ley Que obligaba Al gaucho A conchavarse En forma Obligatoria Para entender Que este Era el espíritu Del acuerdo Sin embargo Hubo dos puntos Que finalmente Perjudicaron Al intrigante Cerratea Los porteños No estuvieron De acuerdo Con la entrega De los 500 Fusiles Los 500 Sables Los 25 Quintales De pólvora Los 50 De plomo Que se sabe Que puso En condiciones Ramírez Antes de firmar Ramírez Había impuesto Eso Menos aún Un base Tal a otra De las cláusulas Secretas Del Pilar Y que fue La entrada Triunfal De las tropas Federales De Buenos Aires Hecho Que con la Repugnancia Propia De la oligarquía Hacia el pueblo Lo narra Vicente Fidel López Decía Cerratea Cortesano Y Lisonjero No tuvo Bastante Energía O previsión Para estorbar Que los jefes Montoneros Vinieron a ofender Más de lo que ya estaba El orgullo local De la ciudad El día 25 Regresó A ella Acompañada De Ramírez Y de López Cuyas numerosas Escoltas Compuestas De indios Sucios Y mal trajeados A término De dar Asco Ataron Sus caballos A los postes Y cadenas De la pirámide De mayo Mientras los jefes Se solazaban En el salón De ayuntamiento Pero Cerratea No trabajaba En un solo frente Y que mantenía Contacto Con aquello Que pudieran Beneficiarlo En sus ambiciones Un amigo Personal De Cerratea Que se llama Juan Francisco Pacheco Había informado Del nuevo cargo De esta El gobierno español Y de inmediato España Por intermedio Del embajador En Londres Cursó Notas Al gobierno Provisional Y en ella Se repasaba La difícil Y sangrienta Marcha Del gobierno Independiente Y llamaba Cerratea A que hiciera Gestiones Que permitieran La reincorporación De las provincias De España Por suerte Por suerte Este pedido Llegó demasiado Tarde Ya que En junio El gobernador Fue destituido Y huyó A Entre Ríos Donde se refugió En espera Que se calmaran Los ánimos Contra su gestión Pablo Stein Es el autor De este libro Las lanzas Federales La historia De Entre Ríos Que nadie Te contó Nosotros Lo tenemos En nuestra biblioteca Entre Rianía Y yo Te lo estoy contando Hoy Cuando son Exactamente Las 15.47 De este Lunes 14 de agosto Le ponemos Música A la tarde En las costas Entre Rianas El arroyo Se perfuma Con un cantar De calandras Y los rayos De la luna Música El zarandino Acaricia El ceibo Le da su flor Y yo le canto Esta copla Llena de luz Y de amor Ranchito De barro Y paja Junto Al río Gualeguay Santinela En la barranca Con brazos De ñanduva Chamarita De la costa Dulce Como el Camachuy Tristola Como el Silvío Que da En la tarde El crespío Tristola Como el Silvío Que da En la tarde El crespío Cuando suena una guitarra En el abra del Chajal Se encienden los corazones Con un canto de amistad Saliendo de alta Mirano Con un bomba Villaguay Cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay Allá 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 Voy Mi Pago Viejo Guitarra Ponche Canción Para cantar Con el Alma Al calor De tu Fogón Chamarrita De la costa Dulce Como el Camachuy Tristola Como el Silvío Que da En la tarde El crespío Tristola Como el Silvío Que da En la tarde El crespío Allí estábamos Con los Ches De una Agrupación De diamante De la costa Hermosa Bellísima Chamarrita En la tarde De entrerrianías Y en la tarde De entrerrianías Te voy a contar Que Sobre la familia Jordani Y el origen De la villa Del arroyo De la china Porque El asentamiento De los primeros Pobladores A la vera De ese arroyo Juega como primera Experiencia de ocupación De ese espacio Y se inscribe en la lucha Entre ellos Y propietarios Poderosos Como por ejemplo Los hermanos García de Zúñiga Dueños de enormes Extensiones Al sur Del río Gualeguaychú En ese contexto Áspero Y lleno de dificultades De un total De 101 familias Según el censo Levantado Por el comisionado Julián Colman En 1781 Se encontraba La de Tadea Jordán Nacida en Buenos Aires De 1764 Y su marido Juan Gregorio Ramírez Paraguayo Y de oficio Carpintero En el mismo censo Se registraron Sus padres Hermanos Y hermanas Con sus cónyuges La familia De Antonio Jordán Que era el padre De Tadea Estaba emparentado Con los Bertis Y Salcedo Siendo uno De sus miembros El gobernador De Yucatán En México Y el otro El reconocido Virrey Del río De la plata Juan José Bertis Que Juan José Bertis Designa A Rocamora Para los territorios Entre ríos Lo que ya sabemos Que Rocamora Fue De alguna manera El fundador De Gualeguay Gualeguaychú Y Arroyo de la China Por el linaje Probado de la familia Por constituirse En primeros pobladores De la villa La familia De Tadea Constituyó La elite Del lugar Eran reconocidos Como vecinos Recibieron tierras Para avanzar En el poblamiento Y el derecho A ocupar cargos En el cabildo local Como tantas Mujeres De la familia Tadea Debió Serse responsable De la explotación Rural Su esposo De comerciar Por el río Uruguay Con su embarcación Lo que Le alejaba Regularmente De su lugar Por este motivo Fue ella Quien realizó Tareas Como describe Rubén Burló De montar El Picasso Y hacerse cargo Del campo Lidiar con la peonada Y organizar Yerras Tropeadas Y faenas Del matrimonio Con Ramírez Nacieron Tres hijos Uno De los cuales Fue Pancho El supremo Enrereano Que nace En 1786 Y tras la muerte Del marido En un naufragio Tadea Contrae matrimonio Con Lorenzo Francisco López El 20 de agosto De 1789 Y con Francisco Ramírez Perdón Con Lorenzo Francisco López Tuvo 10 hijos Tuvo 10 hijos Siendo uno de ellos José Ricardo De destacada actuación En la política De Entre Ríos No quería dejar Pasar por alto Este significado Del segundo casamiento De Tadea Y por allí Por allí Está la historia De Pancho Ramírez La historia conocida De tantas batallas Y su muerte Y su compañera fiel La delfina Y la otra novia Que había tenido Que murió Con su vestido De novia puesto Porque Pancho Lo había abandonado Pero nunca se supo De hijos De Pancho Ramírez Sin embargo Sin embargo Tuvo dos hijos Pancho Ramírez Tuvo dos hijos Algún día Le voy a hablar De esa carta Que le escribe Pancho Ramírez A la madre En la cual Le pide Que cuide A los hijos A los hijos De él Por supuesto Se está comunicando Rubén De Mateo Saludo Al amigazo Oscar Andrilli Un abrazo muy grande Rubén Un beso A tu querida madre Gladys De Bedvedere Cariños a la familia Un beso grande Bueno Muchísimas Muchísimas gracias A todos Por comunicarse Y hoy Perdón El 17 de agosto De 1850 Moría Boulogne Sumer En Francia El más ilustre Y grande De los hombres De América Concibió Grandes planes Políticos Y militares Que al principio Parecía una locura Y luego Se convirtieron En conciencia Que él Convirtió En hechos Tuvo La primera Intuición Del camino De la victoria Continental No para Satisfacer Designios Personales Sino para Multiplicar La fuerza humana Con el menor Esforzo posible Organizó Ejércitos Poderosos Que pesaron Con sus bayonetas En la balanza Del destino No A la sombra De la bandera Pretoriana Ni del pendón Personal Sino bajo Las austeras Leyes De la disciplina Inoculándoles Una pasión Que los dotó De un alma Tuvo el instinto De la moderación Y del Desinterés Y antepuso Siempre El bien Público Al interés Personal Fundó Repúblicas No como pedestales De su Engrandecimiento Sino para que Vivieran Y se perpetuaran Por sí Según Su genialidad Libre Mandó No por ambición Y solamente Mientras consideró Que el poder Era un instrumento Útil Para la tarea Que el destino Le había impuesto Se condenó Deliberadamente Al ostracismo Y al silencio No por egoísmo Ni cobardía Sino en homenaje A sus principios morales Y en holocausto A su causa Pasó Sus últimos años En la soledad Con estoica resignación Y murió Sin quejas Cobarde En los labios Sin odios Amargos En el corazón Viendo triunfante Su obra Y deprimida Su gloria Es el primer Capitán En el nuevo mundo Y el único Que haya suministrado Lecciones Y ejemplos A la estrategia Moderna Fiel a la máxima Que arregló su vida Fue lo que debía ser Y antes de ser Lo que no debía Prefirió No ser nada No podemos dejar Pasar por alto Estas fechas Que tienen que ver Con Con el padre De la patria En la tarde Entre Rianía Le ponemos música Departamento Uruguay En la provincia De Entre Río Colonia belga americana En tu suelo Yo he nacido Y este es mi humilde homenaje Mi pago lindo Y querido Volver por tu pelicote Apenas vienes De la disputa en la arena Sentirte pago en la venta En el pecho y en el alma Contemplarte con la aurora Cuando el vapor del rocío Besa tu pepe sembrado Y entraña tu piel oliva Y transita mi sangre Del tiempo Del tiempo de mis agujeros Que vinieron de poblantes Y a trabajar en los ruedas Y aquí de Nibar o el monte Entre arroyos y cuchillas Gastaron recortes Y su mano con la camisa Cada vez que la chicharra Vuelven trayendo la sierra Me acuerdo con los cubristas Con el fruto en tu tapera O con la goma en el cuello Bolcillos llenos de piedra O acabas yo por tu campo Enanca y a media red Y aquí de Nibar Y aquí de Nibar Con el fruto en tu tapera Y aquí de Nibar Y aquí de Nibar Y aquí de Nibar Y aquí de Nibar Reynaldo Matei Doré, colonia belga-americana. Lo dice él mismo en su tema. En la tarde de entrar en día, un chamamé que le pertenece. Pausa enseguidita, pegamos la vuelta. Desde los estudios, Héroes de Malvinas, transmite la radio de Mi País, AM 1170. Nuestro teléfono, 4452-8688. Los mejores momentos de la vida se sostienen con pilares. Si son de dulzuras, mucho mejor. Pilar de dulzura, pastelería artesanal. Exquisiteces para que todos tus encuentros se conviertan en una fiesta. Pilar de dulzura, pastelería artesanal. Búscanos en Facebook, Instagram o al 15 40 80 73 92. Pilar de dulzura. Nace una nueva señal. Mi País TV. Baila el sol de la vida, voy siguiendo el compás. Mi Navidad me lleva de aquí para allá. Miranos en vivo, en mipaistv.ar. La Argentina toda para ver. Mi País TV. La señal de Argentina al mundo. Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo parece un sueño. Porque ustedes pidieron escuchar, disfrutar y bailar. Il Pocho, un cantor tradicional con temas tradicionales. Catamarca, mi tierra querida. Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños. Discografía y contrataciones 0220-489-0115. Llegar a las napas más puras es un trabajo de precisión profesional. Perforaciones Caruana. Bombas, bombeadores, compresores, bombas sumergibles, reparación en general. Realizamos trabajos en toda la provincia de Buenos Aires. Presupuestos sin cargo. Perforaciones Caruana. Garibaldi 3033, Urlingam. Teléfonos 4662-4294 y 4452-0734. Aceptamos todas las tarjetas con el ahora 12. Perforaciones Caruana. Con un pie en el estribo, el lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y ahora los sábados de 8 a 9, con el último grito de las fiestas criollas y gileteadas. Las pequeñas, medianas y grandes fiestas, algunas de ellas en Con un pie en el estribo. Vuelve improvisando. Música con los pelufos. Un programa que aborda la belleza de nuestro acervo nacional a través de la historia, de la experiencia y de la cordialidad. Improvisando. Música con los pelufos. Con la conducción de Hugo Pelufo e Iris Mabel. Jueves de 13 a 14.30 horas. Por la radio de mi país. La emoción de hacer radio. Seguinos en todas las redes. Con imagen HD al mundo. Seguinos en Facebook. La radio de mi país. AM 1170. Instagram. La radio de mi país. Seguinos en YouTube. La radio de mi país. Dejanos tu mensaje por WhatsApp. 11, 21, 74, 86, 23. La radio de mi país. AM 1170. Parrilla a los talas del entrerriano. Ambiente familiar atendido por sus dueños. Chivitos, lechones, chorizos caseros, asado al asador. De lunes a lunes al mediodía. Viernes, sábados y víspera de feriados a la noche. Avenida Márquez, 1391, José León Suárez. Teléfono 4, 729, 85, 27. Una vez más, el agradecimiento a Ñamabel. Casas de comida, Ñamabel todo. Todo rico y caseros. Comidas caseras, empanadas, tartas, sándwiches, panadería. Ñamabel está en la calle Conesa. 2342 Muñiz, provincia de Buenos Aires. Despedidos, 1144, 77, 28, 38. Hidráulica, Beto, SRL, Ruta 8, 6623. Loma Hermosa, Partido de San Martín. Teléfono 113099, 94, 26. 113099, 94, 26. Carnicería, productos de granjas, El Entrarreano. Calle Nicolás, Repeto, esquina Los Aztecas, en Urlingam. Transporte de motos y cuatriz. Leandro David Transporte Servicios, 113048, 0443. Leandro David Transporte, arroba gmail, punto com. Recuerde que los estamos invitando para el sábado 30 de septiembre. Villa Elisa nos espera. Y queremos entender que vamos a estar en plena primavera. Plena, plena primavera. Si bien es cierto que el tiempo está loquito. En julio ha hecho, por lo menos estamos hablando aquí de Buenos Aires, ¿no? 26, 27 grados. Pero uno veía las temperaturas en el resto del país y la zona del norte llegaba a 30, 32 grados, 33, 31, no bajaba de 30. Y bueno, pleno, pleno invierno. De hecho que está considerado el mes de julio como el mes más caluroso del siglo. Así que yo espero que el 30 de septiembre ya estemos en primavera, verano prácticamente. Prácticamente. Lo que no tengo bien en cuenta, después lo voy a averiguar, sí, es si a partir de septiembre las termas cierran a las 9 o cierran a las 10 de la noche. De todas maneras, nos quedamos hasta la hora de cierre. Sean a las 9, como es actualmente, o hasta las 10 de la noche, eventualmente sí cambiaran de horario. O sea, si extendieran el horario, nos quedamos hasta las 10 de la noche. Porque hay gente que aprovecha el agua termal hasta último momento. Y me parece fantástico. Para eso va. Que el día nos ayude. Todos los que pedimos que haya sol y que a disfrutar. Cada día están más lindas las termas de Villa Lisa. Recuerde que es muy bueno en rehabilitación neurológica, en la recuperación de intervenciones quirúrgicas del aparato locomotor, en lesiones traumáticas, en afecciones reumáticas, crónicas por sus efectos térmicos, analgésicos y antiinflamatorios. Obviamente no es mágico, no es que ustedes se meten en la pileta, salen de la pileta y los dolores se pasan. No, tampoco hay que abusar del tiempo de permanencia en las piletas. Hemos llevado a dos pasajeros, cuando llegamos allí, los acompañamos hasta el servicio de enfermería. Estuvieron charlas con la gente de enfermería, le asignaron tal pileta, de a poquito, de a poquito, en fin. Todo es servicios que brindan las termas. Más los servicios que brindamos nosotros, bueno, hacemos un bombo completo, 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 para que usted no se pierda este viaje. Que quedan tan solamente, tan solamente, cuando iniciamos el programa le dije 15, bueno, ahora son 13. Están llamando y están reservando. Hágalo usted, no lo dude, si tiene alguna duda, nos llama, lo anotamos, en fin. Vemos cómo podemos hacer, vemos cómo podemos hacer. No se pierda esto, por lo menos no se pierda la oportunidad de salvarse de 1.100 pesos de aumento a partir del 1 de octubre. Se va a 5.500 pesos las termas de visa lisa hasta el 21 de diciembre. El 21 de diciembre vuelve a aumentar. Según cálculo estimativo de estos genios que están en televisión, analistas políticos, etc., etc., vamos a tener tres meses de un 8%, en algunos casos hablan de dos dígitos, de inflación de costo de vida a partir de agosto, septiembre, octubre. Bueno, este es el país en que estamos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada de nada de nada. Promesas y promesas, sí, eso sí, escuchamos un montonazo. Me meto en la historia de Entre Ríos, viajamos imaginariamente, y me voy hasta Paraná porque les quiero hablar del Palacio Municipal de Paraná que fue declarado Monumento Histórico un 15 de agosto del año 1990. Este palacio está ubicado en la esquina delimitada por dos arterias importantes del centro paranaense, Urquiza y Corrientes. Su extensión es de 1.700 metros cuadrados. El sitio había pertenecido desde el siglo XVIII a Faustina Albornoz, y luego fue posesión del coronel Naruri, y fue comprado por el gobierno de la provincia a los descendientes del coronel en el año 1883. El 8 de septiembre del 89, el gobierno provincial donó dicho terreno a la municipalidad de la capital, y el 15 de agosto de 1990 fue declarado Monumento Histórico de la Ciudad de Paraná, según la ordenanza número 7248. Ese edificio fue construido por la empresa Borgobelo y Forlece, que se basan en los planos ejecutados por Santos, Quintín, Domínguez y Benguria, un destacado funcionario y miembro del Consejo Deliberante durante un largo periodo. El costo total de la obra sumada a los muebles de la misma fue de 200.000 pesos moneda nacional, fue inaugurado el 31 de diciembre de 1890 durante la intendencia de Enrique Verduc, Al subir la escalera principal del palacio, se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. El reloj y la campana del palacio municipal son de especial importancia dentro del patrimonio de la ciudad. El reloj fue fabricado en Udine, en Italia. La maquinaria consta de un péndulo a cuerda de 24 horas, del cual surgen cuatro ejes para los diferentes planos de la torre. En una pequeña esfera metálica interior se lee Anticadita Fratell, Solaris de Pesaluz, provincia de Udine. Las dos campanas colocadas una sobre otra también provienen de Udine. La inferior es de 81 centímetros y la superior de más de un metro de diámetro y se encuentran a 28 metros y medio del piso de la planta baja. Sobre la primera campana se encuentra aplicado en sobre relieve el escudo de la municipalidad. En ambas se lee Municipalidad de Paraná, Ópera di Francisco Broini y Núdine, Italia. Las esferas del reloj tienen un diámetro de 2 metros 0,5 y números romanos de 35 centímetros de altura. Paraná, Palacio Municipal, Monumento Histórico. Me voy a esta federación porque entre el 14 de agosto de 1883 y el 1 de septiembre del mismo año se lesiona en Concepción del Uruguay la Convención Constituyente que introduce numerosas reformas a la Constitución de 1860. Entre otras, se consagra una nueva división departamental de la provincia. Esta Convención Constituyente que reforma la Constitución en el artículo 2 deja establecidos los departamentos en que se divide la provincia de Entre Ríos que a partir de ese momento serán 14. Feliciano y Federación son los únicos nuevos creados por esta nueva ley suprema. Recién en el año 1887 se aprueban los límites de ambos departamentos mediante la ley con fecha 11 de agosto. El pueblo de Federación y sus distritos de campaña constituyeron una delegación política dentro del departamento de Concordia hasta que por reforma de esta Constitución provincial del año 1883 se ordenó que se creara el año siguiente los departamentos de Federación y San José de Feliciano, ambos con partes del departamento Concordia, lo que se llevó a cabo el 11 de agosto del 87 cuando fue promulgada la ley que se sanciona el 5 de agosto que fijó los límites del nuevo departamento. Este nuevo departamento de Federación incluyó además del pueblo de Federación los distritos de campaña que integraban la delegacía de la Federación, primero Gualeguaycito, segundo Mandizoví, Tatutí, se incluyó también en el departamento de Federación, parte del distrito Atencio con el nombre de Atencio al Este, mientras que su remanente pasó a integrar el nuevo departamento de San José de Feliciano con el nombre de Atencio. El 22 de agosto del 87 fue designado el primer jefe político del departamento de Federación, Miguel González y Martínez, junto con su secretario Fermín Gómez y el receptor de renta Cosme Solano. San José de Feliciano, creado en 1887, 5 distritos, tiene 3.143 kilómetros cuadrados de extensión y los 5 distritos de San José de Feliciano son Basualdo, Feliciano, Atencio, Manantiales y Chañal. Antes de la reforma, Concordia tenía 3.357 kilómetros cuadrados con 4 distritos, Zeruá, Yucerí, Moreira y Suburbios. Bueno, hay una lista larga, 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 larga. Me quedo viajando en el distrito Hinojal del departamento Victoria, distrito, paraje, centro rural de población, conjunta de gobierno de cuarta categoría, allí en la ciudad de las Siete Escolinas, en nuestra provincia de Entre Ríos, que no fue considerada localidad en los censos del 2001, por ejemplo, por lo que la población fue censada como rural dispersa. La Junta de Gobierno fue creada y sus límites jurisdiccionales fueron definidos por decreto 3.522 del año 2000 del 18 de agosto y fue puesta en funciones en fecha 26 de septiembre del mismo año. Sus límites y linderos son al noreste el departamento de Nuevo Llá, al sureste con el arroyo Quebrachitos, al suroeste con el arroyo Los Porongos, que es el límite con el distrito Pajonal y al noroeste con el distrito Chilcas. Historias que pasan por nuestra provincia de Entre Ríos, que son de nuestra provincia de Entre Ríos y que pasan por nuestro programa Entre Ríos. Hay un gran trabajo de lectura durante toda la semana, nos quedamos con un montón, pero un montón de trabajo para poder estar con ustedes. La música en la tarde de Entre Ríos. En el nidal de tus trenzas, Quiero guardar mi secreto, secreto que tiene voces y está gritando te quiero. Boca, fruto maduro de almíbar, soles y tiempos El sueño me está quitando porque hasta en sueños la beso Sin embargo, tanto amor es mi secreto y presiento que los fríos de mi cuerpo nunca sabrán de tu aliento y tus manos anden tibial los inviernos de mi pecho No, 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 no. Te veo cruzar el tiempo De soledades y miedos Me ilusiono que buscas Amparo bajo mi alero Pero al cruzar tu mirada Enfermo de amor me quedo Tras tu camino te alejas Tras tu camino me muero Sin embargo, tanto amor es mi secreto y presiento de los fríos de mi cuerpo Nunca sabrán de tu aliento ni mis manos anden tibial los inviernos de mi pecho Y me ilusiono que buscas Amparo bajo mi alero Que dulce voz La de la señora Claudia Figueroa de Gualeguaychú Ilusión Azul En la tarde de Entrarreganía La batalla de Acostañú Los derrotados en la batalla de Acostañú Aquel 16 de agosto de 1869 eran chicos Pibes paraguayos De entre 9 y 15 años de edad Y sobre ellos el viento del cerro pasaba arrasante, silencioso Y a lo lejos soldados brasileños comenzaban a cumplir las últimas órdenes del conde Deu Y asusaban el fuego entre las matas Para no dejar rastros de la masacre Para evitar cargas con los heridos Para apagar definitivamente la luz de un genocidio inédito en la historia de América del Sur Y ese fuego escondió la sangre para siempre La batalla de Acostañú donde fueron asesinados cerca de 3.500 niños paraguayos No solo representó el símbolo máximo de un genocidio que devastó a un floreciente país sudamericano sino que continúa siendo hoy uno de los hechos más vergonzosos de la historia de los países responsables y cómplices de la guerra de la triple alianza Argentina entre ellos Sí, nuestra República Argentina estaba ahí Una historia que suele omitirse en los manuales escolares que leen los niños de esos mismos países Si queremos salvar nuestra libertad y nuestro porvenir tenemos el deber de ayudar a salvar al Paraguay obligando a su mandatario a entrar en la senda de la civilización exhortaba Domingo Sarmiento meses antes del comienzo de la guerra La conclusión de esa entrada en la senda de la civilización que representaban entonces civilizados países como Argentina Brasil y Uruguay significó para el Paraguay el aniquilamiento del 99% de su población masculina mayor a los 15 años y del 76% del total de sus habitantes durante la etapa 1865-1870 La guerra redujo la población del Paraguay de 1.300.000 habitantes a 200.000 y a un ejército de 100.000 hombres a apenas 400 soldados sobrevivientes También representó claro la pérdida de 160.000 kilómetros cuadrados de su territorio a manos de los vencedores Representó la aceptación del Tratado de Libre Navegación en sus ríos que fue el principal motivo de la guerra El pago de 1.500 millones de pesos en concepto de indemnizaciones La privatización de sus tierras Las fábricas y servicios a precio de remate y el comienzo de un endeudamiento crónico producto de un préstamo otorgado por la misma banca que costeó la guerra de Brasil Esa banca era la británica Baring Brothers Esta compañía fue en realidad la única ganadora del conflicto El préstamo de 3.000 libras esterlinas a un Paraguay en ruinas se transformó tres décadas después en una deuda de 7 millones y medio de libras ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos elementos y recursos necesitaremos para terminar esta guerra? ¿Para convertir en humo y polvo a toda la población paraguaya para matar hasta el feto en el vientre de cada mujer? Se preguntaba el marqués de Caxias el mariscal del ejército brasileño en una carta dirigida al emperador Pedro II antes de resignar su cargo a manos del asesino conde Deu pero para zanjar la crisis internas de Pedro II de Brasil y también del presidente argentino Bartolomé Mitre la guerra debía prolongarse hasta el final y el final era la masacre por eso la mañana del 16 de agosto el mariscal Francisco Solano López organizó una resistencia en Acostañú para permitir su retirada hacia Cerro Cará cuando las derrotas paraguayas se sucedían una tras otra el general Bernardino Caballero fue el encargado de armar y vestir un batallón de 3.500 niños y apostarlos juntos con 500 veteranos en el paraje de Ñuguasú frente a un ejército brasileño de 20.000 hombres alineados con mercenarios provenientes del Uruguay pese a las cargas reiteradas de los brasileños desde los cuatro flancos y la debilidad lógica de la heroica resistencia paraguaya la batalla de Acostañú demoró toda una tarde en resolverse y allí fue cuando las madres de los niños comenzaron a bajar del monte para sumarse a la batalla con las armas de sus hijos caídos con los últimos vestigios del sol el conde de U no titubeó al ordenar el incendio de la pradera con heridos y prisioneros incluidos antes de continuar la marcha con la muerte de Solano López en Cerro Coral la guerra había terminado y la batalla de Acostañú pasó a formar parte de la historia olvidada del continente sin embargo el vergonzoso papel de los gobiernos de Argentina Brasil y Uruguay en defensa de los intereses comerciales británicos tardaría mucho en apagarse al igual que el fuego que consumía de a poco los restos de la masacre en el Cerro Gloria miserable y despareja guerra contra el Paraguay una triple alianza y ahí aparece la figura de Madame Lynch compañera del presidente Francisco Solano López que se convertiría en legendaria Madame Lynch nació en Irlanda se llamaba Elisa Alicia Lynch tuvo una vida que parece salida de una novela de aventuras nació en Irlanda en 1833 y en el seno de una familia de ricos navegantes y comerciantes y se casa muy joven con un médico militar francés que la llevó a Argelia y luego se separa de él lo que para esos días era un escándalo y en París en la Gare Saint-Lazare aquella que inmortalizará Monet en uno de los primeros cuadros de la escuela impresionista conoció en 1853 a Solano López si sacamos si sacamos la cuenta que nace en el 33 lo conoce en el 53 han pasado 20 años pero ella ya venía separada de un matrimonio anterior o sea se casó muy convencita estos jóvenes Madame Lynch y el presidente y el presidente del Paraguay se enamoraron perdidamente y tras la partida de Francisco Elisa decidió viajar al Paraguay para reunirse con él y convirtió su casa en la más lujosa de Asunción cuando estalla la guerra no quiso separarse de su compañero y del primer hijo de ambos llamado Panchito compartiendo con ellos la vida de campamentos y combates y tras casi cuatro años de heroica resistencia en las que logró resonante victoria pese a la disparidad de la fuerza el ejército paraguayo comenzó a ser acorralado por las fuerzas aliadas Francisco Solano López lo que quedaba de su ejército con su incomparable Elisa Lynch la princesa de la selva sus cuatro hijos y poco más de cuatrocientos hombres mujeres y niños que se negaban a entregarse llegan a Cerro Coral el catorce de febrero de mil ocho setenta y allí preparó la última resistencia su ejército estaba compuesto mayoritariamente por niños y mujeres y tenía el jefe de estado mayor más joven de la historia ¿cómo se llamaba y quién era? se llamaba Panchito y era el hijo de ambos de tan solo catorce años hacemos las últimas pausa enseguida volvemos con esta apasionante historia desde los estudios héroes de Malvinas transmite la radio de mi país AM 1170 nuestro teléfono 44 52 86 88 se viene está llegando la fiesta del año celebramos los 40 años con la música Jorge Mono Leguizamón Sábado 16 de septiembre 21 horas en el escenario mayor de la parroquia Nuestra Señora de Luján Padre Berruet 2523 y Río Bamba Don Torcuato frente al polideportivo de General San Martín Jorge Mono Leguizamón no se lo pierdan y me vino el recuerdo Domingo 20 de agosto todos al Deportivo Suárez José León Suárez partido de San Martín a partir de las 11 de la mañana gran festival gran encuentro solidario Argentina mi país en el Deportivo Suárez arrimate con tu familia no te lo podés perder a partir de las 11 el 20 de agosto campaña solidaria quiero pintarte con los colores de Dios necesitamos pintura de cualquier color y todo tipo de elementos para pintar pelotas y redes para patear al arco de la vida a veces imaginamos la red imaginamos la pelota la más hermosa del mundo y gritamos los goles con el alma necesitamos pelotas de fútbol número 5 y de futsal de voleibol de básquet y redes para cada deporte campaña solidaria la primera soberanía de un pueblo es la comida y la educación necesitamos alimentos no perecederos nos quedamos para siempre en tus paredes inolvidables necesitamos telas querido Deportivo del Alma tus paredes hablan por mí todo tipo de telas de cualquier color vení con tu familia a Italia 8.720 José León Suárez partido de San Martín provincia de Buenos Aires compra tus entradas anticipadas reserva tu mesa los teléfonos 211-6155-56-19-11-39-41-99-80 domingo 20 de agosto a partir de las 11 horas en el Deportivo Suárez Argentina mi país vení con tu familia con tus amigos a disfrutar de un día maravilloso los esperamos en el Deportivo Suárez Argentina mi país la radio de mi país AM 1170 te invita a producir tu propio programa de radio atención productores conductores locutores artistas periodistas tu programa de radio ahora en mi país AM 1170 comunicate al 4600 562-5016 4662-5016 radio mi país AM 1170 y vos juntos haciendo lo que más nos gusta la radio desde la cuesta del portesuelo mirando abajo parece un sueño porque ustedes pidieron escuchar disfrutar y bailar El Pocho un cantor tradicional con temas tradicionales Catamarca mi tierra querida Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños Discografía y Contrataciones 0220-489-0115 En los teléfonos 4662-0970 y 4452-8688 la radio de mi país te escucha Parrilla a los talas del entrerriano ambiente familiar atendido por sus dueños chivitos, lechones, chorizos caseros asado al asador de lunes a lunes al mediodía viernes, sábados y víspera de feriados a la noche Avenida Márquez 1391 José León Suárez teléfono 4 729-8527 Recuerde esta fecha recuerde esta fecha lo estamos invitando para el sábado 30 de septiembre sábado 30 de septiembre quedan tan solamente 13 lugares disponibles para el viaje que vamos a hacer de placer porque siempre siempre es un placer visitar termas de Villa Aliza en nuestra provincia de Entre Ríos cada una de las diferentes termas tiene 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 lo suyo por supuesto usted sabe que yo no conozco por ejemplo las termas sobre el el corredor del Paraná no conozco la de María Grande tampoco la de La Paz dicen que son muy lindas dicen que son muy lindas me parece que las victorias están cerradas según las últimas informaciones que tengo y y después bueno sobre el corredor del río Uruguay realmente están todas muy lindas pero se llevan todos los porotos se llevan las termas de Villa Aliza todos absolutamente todos por lejos es la mejor termas que hay caro barato y no sabemos tenemos que mire soy un buscador de precios soy un buscador de precios usted no se imagina como peleo yo los precios de los traslados los precios de todo lo que voy a comprar para el desayuno recorro todo todo en beneficio del pasajero queremos que usted tenga el mejor de los servicios que no se lo da ninguna otra empresa de eso estoy convencido y lo sabemos porque hay pasajeros que viajan con otros que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo por supuesto con el que más ustedes gusten y finalmente quedan con nuestros servicios las empresas son muy pero muy puntuales en los horarios nosotros también de la manera de esa manera también es como que exigimos al pasajero porque levantamos pasajeros en la ruta y no queremos que el pasajero esté mucho tiempo esperando si le decimos a tal hora queremos ser puntuales y llegar a esa hora no tener ningún contratiempo en el camino atender al pasajero como corresponde hemos estado hablando con el dueño de la empresa que viajamos nos felicita porque dice como cuidan el micro pero son los pasajeros son los pasajeros son los pasajeros los que al fin y al cabo hacen el viaje nos llevamos todos los porotros nosotros sí, fantástico las felicitaciones recibimos felicitaciones de la gente misma de Villa Elisa bueno pero ¿saben quiénes hacen el viaje? ustedes los pasajeros ustedes los pasajeros necesitamos un micro cómodo que funcionen todos los cinturones de seguridad por ejemplo que funcione el aire acondicionado cuando es necesario que funcione la calefacción cuando es necesaria todo absolutamente todo bueno de esa manera viajamos muy cómodos a Villa Elisa y quedan tan solamente 13 lugares para 45 días que faltan para viajar termas de Villa Elisa propiedades aguas termales posee uso dermatológico posee efecto antiinflamatorio estimulación del sistema nervioso aplicación en afecciones circulatorias rehabilitación neurológica efectos térmicos analgésicos antiinflamatorio se lo va a perder estábamos hablando de esta guerra de la triple alianza cuando las campanas de la iglesia se habían transformado en cañones que a falta de balas disparaban piedras huesos y arenas al mediodía del primero de marzo las tropas brasileñas llegaron al lugar y la lucha era demasiado desigual y la batalla duró poco López Francisco Solano López al frente de lo que quedaba de su heroico pueblo fue herido de un lanzazo y lo ordenó a Panchito proteger a su madre y sus hermanos y varios soldados se abalanzaron sobre el hombre más buscado por la triple alianza porque nadie quería perderse las 100.000 libras que los civilizadores así entre comillas ofrecían por la cabeza del mariscal el presidente paraguayo se defendió como un tigre acorralado y mató a varios de sus atacantes el general Cámara a cargo del pelotón atacante lo intimó a que se rindiera y le garantizó su vida pero a López ya no le importaba sino su dignidad siguió peleando bañado en sangre hasta que Cámara ordenó maten a ese hombre y un certero disparo le atravesó el corazón los soldados atacaron los carruajes que trataban de huir Panchito montó guardia frente al que ocupaban sus hermanos y su madre los brasileños le preguntaron si allí estaba la querida de López y su bastardo Panchito defendió el honor nacional y familiar y fue fusilado en el acto a Elisa Lynch le tocó dar la última batalla de esta guerra vergonzante incluso para los ganadores con toda su enorme dignidad descendió de su carro cargó el cadáver de su hijo y buscó el cuerpo inerte de su marido cavó con sus manos una fosa y enterró los dos cuerpos y parte de su vida dice un testigo de los hechos el pueblo paraguayo en esta última época presentó un ejemplo que aún la historia de los tiempos modernos no revista otro igual un último ejército de inválidos viejos y niños de 10 a 15 años combatiendo bizarramente contra fuerzas superiores y muriendo como si fueran soldados en los campos de batalla que no concluían sino para volver a dar comienzo entre la agonía de los moribundos y el horror del devuelo sin piedad capturada todos sus bienes fueron embargados y ella deportada comenzando una larga etapa de viajes y juicios para recuperar su patrimonio que culminaría con su muerte ocurrida en París en el año 1886 la suerte corrida por miles de mujeres paraguayas fue mucho peor aunque las leyendas y textos literarios no las recuerden a medida que la guerra se prolongaba y las fuerzas de López comenzaban a sufrir duras derrotas acompañan a los ejércitos en retirada no sólo como cuarteleras vivanderas y enfermeras sino en muchos casos empuñando las armas para las cuales ya no había brazos masculinos mujeres condenadas por guerreras y sobre todo por dignas por resistir hasta las últimas consecuencias a personajes nefastos como uno de los jefes de la guerra el marqués de Caxias que escribía cosas como esta cuántos tiempos cuántos hombres cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra es decir para convertir en humo y polvo toda la población paraguaya para matar hasta el feto del vientre de la mujer los que no cayeron víctimas de la lucha el hambre y las epidemias debieron luego soportar sobre su espalda el construir de nuevo el país sometido al saqueo de los vencedores muchas de ellas corrieron la terrible suerte de los prisioneros tomados por las fuerzas brasileñas ser llevadas a miles de kilómetros a pie a servir como en las plantaciones donde todavía estaba vigente la esclavitud el paraguay industrioso que le hacía sombra a las potencias ya era historia el que sobrevivió a los civilizadores era un país de mujeres y niños que volvió a ser el paraíso de Mahoma con 10 mujeres por cada hombre Elisa Alicia Lynch protestaba en estos términos ante las injusticias cometidas en perjuicio de su familia y de su persona luego de sufrir una heroica derrota en el campo de batalla ella decía el primero de marzo de 1870 caí prisionera del ejército brasileño en Cerro Corá después de haber visto caer atravesados por la bala al mariscal se refiere a su compañero el militar de la imagen de la derecha a mi hijo mayor Francisco y a muchos fieles compañeros de campaña de Cerro Corá fui llevada a bordo del vapor princesa habiendo cumplido con el deber más doloroso y tremendo de dar sepultura con mis propias manos a los míos he sido acusada de los actos internos de la política del mariscal López y responsabilizándome de la guerra que se llevaron al Paraguay tres naciones como del eloico sacrificio con que ese pueblo se inmortalizó pereciendo con su jefe en más de cinco años de guerra sin ejemplo en América y puede decirse en el mundo que dejaba una enseñanza el sentimiento de las nacionalidades una educación como las que dieron los espartanos en las termópilas escribía según la cita del escritor Emiliano López Pézodos en exposición y protesta cartas inéditas de Elisa Alicia Lynch Enrique Solano López Lynch un libro editado por la Fundación Cultural Republicana en Paraguay en el año 1987 Madame Lynch moriría en París en 1886 Hay otra revista que es un texto inédito sobre la guerra de la Triple Alianza y explica lo que no fue por qué al fin y al cabo era el gran problema por las cosechas de algodón y acá el que puso la plata era el que fue al fin y al cabo el vencedor de esta Triple Alianza que fueron los ingleses Cayetano Silva un compositor en la leyenda nació en San Carlos en el departamento de Maldonado en la República Oriental de Luguay en 7 de agosto de 1868 era hijo de Natalia Silva esclava de la familia que le dio el apellido desde chico le gustaba la música e inicia su estudio con el maestro Rinaldi en la banda popular de San Carlos ingresa a la escuela de arte y oficio en el 1879 en Montevideo luego se incorporó a la banda de música dirigida por Gerardo Grasso y ahí le enseñó solfeo corno y violín en 1888 pidió la baja y comenzó a deambular por los centros sociales de agitación obrera por los teatros y conservatorios de música Montevideo y se decide a viajar a Buenos Aires donde incursiona en el Teatro Colón y asista a la escuela de música que era dirigida por Pablo Beruti luego se trasladó a la ciudad de Rosario donde el primero de febrero de 1894 fue nombrado maestro de la banda del regimiento 7 de infantería y allí en Rosario se casa con Filomena Santanelli con quien tuvo ocho hijos luego es contratado por la sociedad italiana de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe y se traslada con su familia a dicha ciudad y allí funda un centro lírico enseña música y crea y crea la rondala con la que actúa en el carnaval de 1900 escribe música de obras teatrales como Canillita y Cédulas de San Juan de su compatriota y amigo Florencio Sánchez y el 8 de julio de 1901 compone una marcha que se lo dedica al coronel Pablo Riccheri que era ministro de guerra de la nación en ese entonces y modernizador del ejército argentino Riccheri le agradeció el homenaje pero le pidió que le cambie el título por combate de San Lorenzo que era una población donde él había nacido y la marcha se interpretó por primera vez en un acto público el 30 de octubre de 1902 en San Lorenzo Santa Fe en la cercanía del histórico convento de San Carlos donde se gestó el combate homónimo ese día la marcha fue designada marcha oficial del ejército argentino dos días después Silva vuelve a ejecutarla al inaugurarse el monumento al general San Martín en la ciudad de Santa Fe con asistencia del presidente Julio Argentino Roca y de Riccheri y en 1907 su vecino y amigo de Venado Tuerto Carlos Javier Benelli le agregaría la letra que luego sería adaptada para la escuela acosado por la pobreza Cayetano Silva vende los derechos de la marcha a un editor de Buenos Aires por la suma de 50 pesos pero hubo otras marchas compuestas por Cayetano Silva Río Negro Anglo Boers 22 de Julio marcha de San Genaro en honor a la población cercana a Rosario Curupaití 1906 que fue inspirada en la guerra del Paraguay y Tuyutí al igual que la marcha de San Lorenzo estas dos últimas también tienen letra de Carlos Javier Benelli en 1906 fue maestro del Regimiento 3 de Infantería se radica en Mendoza y funda la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos y ejerció la docencia es mucho pero mucho más amplia la historia y la biografía y el compositor y la dicienda de este Casio Tano Silva que no podemos dejar pasar por alto si nos quedan nos va a quedar un montón un montón de de cosas por por contar por hechos que han ocurrido en en nuestra en nuestra provincia por ejemplo cuando el general Urquiza llegó al gobierno entrerriano cuando la lucha entre unitario y federales se habían acrecentado y la situación en nuestra provincia en el resto del litoral era muy difícil ellos estaban compenetrados con los ideales federales y fue firme defensor Urquiza de la política de Rosa y lo demostró en los hechos y en la palabra hasta que comprendió con claridad meridiana que continuar secundando al gobernador porteño significaba acentuar y prolongar indefinidamente el desencuentro este cambio operado en su pensamiento lo llevó a buscar la paz con su par de corrientes en el que firma el tratado de Alcaraz el 15 de agosto de 1846 y allí en ese tratado se imponía la convocatoria a un congreso constituyente lo que fue calificado por Rosas como de inmenso desafío y fue acusado Urquiza de traidor a la causa y es expulsado de los círculos rosistas cuando cuando regresa de corriente y cansado de la dura vida en los campamentos militares contrató a arquitectos italianos para que le proyectaran y dirigieran la obra de San José en el medio de la nada los profesionales levantaron tres amplios ambientes los dos principales exquisitamente trabajados se destinaron a la vida familiar y al alojamiento de huéspedes distinguidos como políticos diplomáticos y gente de letras y las artes que visitaban ese lugar la dependencia del tercero fueron destinadas a escritorio comercial despensas cocinas habitadas por familiares políticos maestros empleados administrativos militares y visitantes menor categoría y familiaridad también había cochera palomares herrería panadería pajareras artísticamente trabajada y un lago artificial con múltiples embarcaciones 38 habitaciones formaban parte de la planta principal con dos grandes patios y dos únicas entradas una al frente y otra posterior siete habitaciones subalternas coronaban los jardines de atrás y frente a la capilla se construyeron dos aposentos donde funcionaba la pulpería sobre las habitaciones que formaban ángulo a noreste y a sueste se levantaron los palomares San José fue construido sobre sólidas paredes ladrillos cocidos asentados en calde grueso espesor sin más ornamento que un cornizón al borde de la azotea resguardada por una barandilla de hierro en la entrada posterior se construyeron cuatro columnas toscanas compuestas revestidas imitando piedra y sobre el arco del portón se colocó un mascarón bueno sigue y sigue y esta historia es de nunca acabar con respecto al palacio del general Urquiza me va a quedar seguramente para la semana que viene bueno tenemos un montón de cositas también pero esto es parte parte del trabajo que presentamos yo le decía tengo en mi poder la constitución de la provincia de Entre Ríos sancionada el 18 de agosto de 1933 y de la nación argentina también sancionada en 1853 con las reformas de 1860 1866 1898 y 1957 dice constitución de la provincia de Entre Ríos la convención constituyente de Entre Ríos sanciona y ordena la presente constitución sección 1 declaraciones derechos y garantías en el artículo primero la provincia de Entre Ríos como parte integrante de la nación argentina organiza su gobierno bajo la forma republicana representativa como lo establece esta constitución y en el ejercicio de soberanía no reconoce más limitación que la constitución federal que ha jurado obedecer y las leyes y disposiciones que en su conformidad se dictaren segundo el territorio de la provincia queda dividido en 14 departamentos denominados Paraná Diamante Victoria Gualehuay Gualehuaychú Uruguay Colón Concordia La Paz Villahuay Tala Novoyá San José de Feliciano y Federación y acá hago la aclaración normalmente decimos soy del departamento Concepción del Uruguay está mal dicho soy del departamento Feliciano está mal dicho según la constitución el departamento es departamento Uruguay pese a que algunos quieran relacionarlo con del otro lado del río de la plata pero no es departamento Uruguay y el departamento Feliciano se llama San José departamento San José de Feliciano que también es su ciudad cabecera y la ciudad cabecera del departamento Uruguay es Concepción del Uruguay pero estamos hablando de el nombre del departamento y el nombre de la ciudad cabecera porque si no le cambiaríamos también el nombre al sur de la provincia de Entre Ríos donde tenemos departamento Islas del Ibicuí y la ciudad cabecera Visa Paranacito entonces no podemos decir soy del sur del departamento Visa Paranacito no departamento Islas del Ibicuí bueno tengo el orgullo el honor de tener la constitución de la provincia de Entre Ríos en mi biblioteca personal le estamos dando una de las últimas noticias las más lindas nos vamos no sin antes agradecerles por supuesto que nos hayan acompañado nos queda un montón de literatura que no nos alcanza el tiempo lamentablemente no nos alcanza el tiempo para poder hacer todo todo este desarrollo que quisiera hablarle de G.P. Jacinto Zaragoza o sea Ponciano Jacinto Zaragoza este hombre que vivió un tiempo en unas pensiones de aquí de Buenos Aires y que siempre andaba con su cuchillito en la cintura como es clásico del hombre de campo y alguna vez tuvo problemas con alguien y por defenderse le dio muerte a ese a ese otro sujeto y bueno este estuvo encarcelado un buen tiempo estas son las historias que que pasaron por nuestra entrerrianía espero que haya sido de su agrado todos los lunes lo esperamos a partir de las 3 de la tarde con música nos estamos yendo no sin antes agradecerle a nuestro operador técnico a Claudio a Fernando Andrilli allí en las atenciones telefónicas y en las redes sociales soy Oscar Andrilli de la ciudad blanca diamante provincia de Entre Ríos los saludo y los espero el próximo lunes aquí en este horario de 15 a 17 AM 1170 radio mi país caliente el agua sigan la sintonía de esta maravillosa radio nos vamos hasta el próximo lunes el cielo se vuelve oscuro está lloviendo sin parar y se acerca la creciente la hacienda hay que salvar los paisanos a caballo ya no se hacen esperar validos esperanzados suenan como zapucay todos juntos allá en la costa del bravío gualeguay ya no se hacen сразу con la fe a caballo suena hasta la fe la翼 hasta la fe luna Gracias por ver el video.